En las noches que sueño contigo Me levanto y hago una oración Y le pido a mi Dios que te olvide Que me ayude a aguantar este dolor Porque tú, porque tú me has hecho tantos daños Que dejaste huellendo y pasado Le abriste heridas a mi vida El amor para ti es como el agua en las manos Que nunca has sabido valorar en esta vida Así es mejor, es mejor así Que cada uno hable por su lado Tú vas contenta y sonriendo feliz Buscando a otro para hacerle daño ¿Cuántos hombres han sufrido por ti? ¿Cuántos hombres por ti han llorado? Y yo loco enamorado de ti De tu mundo te estaba aficionando Y este grito iba a ser así Que el humillado será exaltado Así es mejor, es mejor así Que cada uno ande por su lado Tú vas contenta y sonriendo feliz Buscando a otro para hacerle daño Y así queremos A Ian David, a Mauro, a Jaro Correa Los muchachitos de mi compadre Que el sentimiento toca bonito César Ochoa, muy como Dios No imagines que soy tu enemigo Si en mi pecho no cabe rencor Si tampoco puedo ser tu amigo Pido a Dios que conceda el perdón Si me ves, piensa que nunca más conocimos Si no digas que andaba contigo Me aprovechaste por ser bueno Superé todas las pruebas en tu desafío Y hoy me siento libre, firme y nuevo Así es mejor, es mejor así Que cada uno ande por su lado Tú vas contenta y sonriendo feliz Buscando a otro para hacerle daño Cuántos hombres he sufrido por ti Cuántos hombres por ti han llorado Y yo loco enamorado de ti En tu mundo me estaba asfixiando Y este grito iba a ser así Que el humillado será exaltado Así es mejor, es mejor así Que cada uno ande por su lado Tú vas contenta y sonriendo feliz Buscando a otro para hacerle daño ¡Ay, Dios mío, mi vida!